qué tal mi gente de super boxeo y bueno continuamos con el festival de peleas festival de pesajes hemos llegado a la cartelera que yo quería llegar doble o doble cartelera yermal y yermel charlos contra serguei derbyachenko y jason banana rosario los charlos enfrentan los rivales más difíciles de toda su carrera estas carteleras son serán divididas una es de 7 a 10 que será la de charlos rosario y otra es de 10 en adelante o de echarlo contra derbyachenko y la que vamos a analizar aquí es la de charlo charlo de hernia 5 la primera pelea que veremos en esta cartelera que analizaremos será la del filipino john riel casimero contra el ganes duke miach el primero en subirse a la báscula fue duke miach quien empezó 117 punto un cuarto de libra 117 punto un cuarto mientras el segundo en subirse a la báscula fue john riel casimero pesando 117 punto tres libras ambos por debajo del límite del peso gallo esta pelea será por el título de 118 libras de peso gallo o mb en la cual vamos a analizar los récords de ambos peleadores si nos vamos a duke miach vemos que tiene 24 victorias y 19 knockouts un buen récord pero si nos vamos a la mayoría de sus peleas no encontraremos un peleador conocido su última pelea fue contra janiel heribera si seguimos buscando nos daremos de cuenta que no hay un nombre conocido tiene una buena forma física este muchacho no lo puedo negar y se nota que tiene pegada por 24 peleas ha despachado 19 por la zona del knockout pero veamos el récord de jorge el casimero para ver qué tal del lado de john riel casimero tenemos 29 peleas 20 knockouts un récord considerable de knockouts 4 derrotas y ha sido no queda de una vez si nos vamos a las cuatro derrotas de john riel casimero todas han sido de visitas y algunas de ellas contra peleadores de la talla de moriti mantlane aaron runerock a quien luego le ganó y también contra yonas sultans una pelea que es raro que peleó pero luego de eso yo maría el casimero empezó a ganar todas sus peleas le ganó a rincado francisco a césar corazón juárez el knockout más rápido de la historia contra solán y tp dios esto el año pasado en noviembre y si vemos mias peleó el año pasado en diciembre creo que esta pelea es fácil yo leen casimero es un boxeador experimentado fuerte que ha ido muchas veces de no favorito y ha ganado y que ha visitado muchas localidades y ha ganado ha ido muchas de visitante y ha ganado entiendo que casi mero debe ganar por un nocaudo decisión y además si vieron el físico de derrivia chen de este muchacho de casimero si lo ven está súper trabajado lo cual digo que casi mero debe ganar esta pelea hasta por nocaud si se decide y en lo que sería la pelea semi estelar de la segunda velada de la noche en lo que sería peso súper gallo por el título regular de la mb la mb y sus tantos títulos siempre me gusta decir eso tenemos a brandon figueroa contra la mía también vázquez méxico ambos con sangre mexicana me parece y si vamos a la báscula también vázquez dio 121.5 libras por debajo del límite de lo que es el peso súper gallo pero brandon figueroa dio el límite del peso súper gallo que son las 122 libras ambos están en peso y va a haber pelea veamos los récords del lado de damián vas también vázquez tenemos 15 peleas 8 nocauts una derrota y un empate su derrota fue ante juan carlos payano si buscamos el récord de damián vázquez nos daremos cuenta que la gran mayoría de sus victorias son contra boxeadores de récord negativo excepto unos cuantas como no son luis golinando y creo que él su pelea más competitiva fue ante juan carlos payano y la perdió del lado de brandon figueroa nos damos cuenta que tiene 20 peleas 15 nocauts 0 derrotas un empate que fue en su última pelea si vamos a los récords a los peleadores de brandon figueroa sólo hay que mencionar al excampeón mundial colombiano oscar escandón el excampeón mundial moisés flores el peleador a su hombre parejo contra javier nicolás chacón quien era su mandatorio y contra un excampeón fue su última pelea julio pollito sea en la que empató y en la que pecó yo diría de subestimar a su rival ya que le permitió pelear una de una división arriba bueno esta pelea es para mí un poco lo mismo que el anterior sólo que yo diría que esta base entretenida por momentos pero el que debe ganar esta pelea es brandon figueroa ya que es más fuerte más asentado en esa división y tiene mejor oposición creo que la ganaría cómoda pero nadie sabe si de repente también da una sorpresa pero entiendo que figueroa debe ganar esta pelea y en el estelar de doble header tenemos a lo que será la pelea de germán de germán germán charlo perdón contra el estadounidense germán charlo contra el ucraniano sergi tereviachenko una pelea muy cerrada en el pronóstico vamos al pesaje sergi tereviachenko dio 159 puntos 5 libras mientras que marchar lo dio 159 puntos 3 cuartos de libras ambos por debajo del límite de las 160 libras peso medio pelea que se dará por el título cmv de peso medio esta es una pelea súper difícil de pronosticar por el elemento de que los dos hermanos charlo pelean en la misma velada y esto crean lo no afecta y afectaría más a este ayer mal ya que él es el último que va a pelear si jason rosario le llega a ganar a su hermano que yo entiendo que le ganará aunque sólo verán en el vídeo de predicción pero vamos a poner el escenario si su hermano y el germán gana él estará más inspirado y eso es algo positivo pero igual seguirá teniendo el mismo rival duro de frente pero si su hermano pierde esto le va a restar mucho aunque es un boxeador profesional y debe saber tener cabeza fría si lo entiendo pero para mí eso le va a restar porque ya lo vimos en una cartelera que compartimos compartieron donde su hermano perdió y en la estelar él iba contra el ruso mac corvo y lo voy a empezar lento una pelea que por cierto empató vamos a los rivales de sergui de h serie de h5 es el que tienen quizá mejores rivales mejores rivales en lo que es el peso medio si nos damos cuenta ha enfrentado a turiano johnson y de hecho lo noqueó un peleador que escalador en la actualidad todavía está haciendo estragos en la 160 ha enfrentado a johnson una pelea de trámite perdió una pelea súper cerrada con daniel jacobs donde se fue a la lona le ganó a jack kuklaik un peleador muy bueno que aún sigue en la división y perdió una pelea cerradísima de igual manera con que nadie coló que no sea de debía 5 siempre ha tenido a rivales fuertes en la en peso medio vamos a los rivales de germán de si de germán de germán viene de noquear a de mis hogar un peleador interesante que venía a destruir esa división le ganó a brandon madras hablando más de un peleador ahí que era el campeón del concurso de contender o sea era un peleador conocido noqueó a hugo sentero júnior y a sebastian el gaucho hayland todo esto en 160 en 160 de leviachenko es más conocido pero en peso super welter le ganó a julian williams y a austin trout dos peleadores conocidos o sea que tiene sus nombres aunque fueran en peso super welter tiene la experiencia esta pelea como les di es difícil de ver yo entiendo que germán debe ganar germán debe ganar pero es que quizá el hecho de que si su hermano pierde lo afectará pero en este caso yo me quedaré con germán ante el día 5 ya que debía 5 viene de guerras creo que la pegada y los brazos largos de germán le servirán pero no va a ser fácil porque por primera vez veremos al de ayer mal ser presionado por un rival como de la chingo que tiene una presión asfixiante cualquiera de los dos puede ganar pero yo me quedaré con germán charlo para ganar de reviachenko últimamente se ha estado abriendo las cejas quizás eso lo afecte pero pues no sé qué opinas tú de esta pelea que está tan cerrada te quedas con charlo o con de reviachenko siguen en instagram como arroba super boxeo y ya sabes dale like a este vídeo activa la campanita y suscríbete a mi canal este fue otro vídeo de super boxeo